Música Ha llegado el 10 de septiembre compadre mi corazón Mira chico para mi pecho Vamos al parque Vamos a todos los chilenos a divertirnos a tomar como caballo Ya vamos, nos curamos como tetera compadre Que vivan, que vivan las fiestas patrias Las flores, las flores de primavera Las flores, las flores de primavera Y los aires, y los aires míos yo quiero Que juegan, que juegan con mi bandera Que vivan, que vivan las fiestas patrias Viva la independencia, caramba el mejor rojo Con tamborio y guipa, caramba el nuevo el vicioso Viva la independencia, caramba el mejor rojo Música Música Música